Y arrancamos así de esta manera Oigan nomás De la música norteña en el tramo para todos ustedes Suenan los amigos, oigan Mi sentimiento te impulso para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh que ironía de este mundo tan traidor Dale Beto Quintanilla Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la interusión Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Y eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la interusión Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y le enviamos la otra Echale para el quito Suena los bandidos Oiga El asalto musical de esa noche Con mucho cariño Con corazón y primón Claro que sí Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Oh mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Al fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Villeñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Tú mi chiquitita Al fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Porque estoy aquí Y le seguimos con la obra La aventura para todos ustedes En esta grandiosa noche Muchas felicidades a los novios De parte de sus amigos Los abandidos Y los bandidos La aventura Y en ti me pongo a pensar Y en ti me pongo a pensar Y en ti me pongo a pensar Que te ando vivimos Sin pedirte nada Solo me engañaré, más me hiciste llorar Solo sufrimiento y discesa, mi vida Ese cruel despecho no le debo, no Y aun después de todo, yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura la que tú buscabas Y yo corre confiado donde fui a caer Solo sufrimiento y discesa, mi vida Ese cruel despecho no le debo borrar Y aun después de todo, yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura la que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer